El abogado Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz posee 25 años de experiencia, de los que 16 trabajó en la Fiscalía General de la República. Fue fundador de la Unidad Anticorrupción. Investigó el caso de los abogados con títulos falsos, así como el caso de corrupción en Anda, logrando la condena de Carlos Perla. Además, desarticuló varias bandas de secuestradores a finales de los 90 y en 2006. Durante el último gobierno de Arena, dejó la Fiscalía para ser jefe de la Dirección General de Aduanas. Un año después se ingresó a trabajar en CEPA bajo la administración de Hugo Barrera, hasta la actualidad donde se desempeñó en el cargo de gerente general, gerente legal.